Hola, hoy de nuevo estamos inspeccionando el campo y hoy nos toca la flor de la caléndula, la caléndula silvestre, esta flor que siempre y cada día del calendario está en flor, por eso se llama caléndula, porque en todas las facetas del año está en flor. En este momento también estamos viendo allí a lo lejos un ciruelo y diferentes almendras. La caléndula es una flor que nos ayuda a poder expresarnos mejor, pero también a tener una buena escucha, a poder escuchar bien qué es lo que nos explican los demás. Nos hace estar atentos al día a día, nos hace estar aquí y ahora, en todo momento, para ver qué es aquello que nos están diciendo. Como veis, está lleno de caléndula. El elixir lo podéis encontrar en Florana, ya que es una de las plantas que nosotros hemos trabajado. Y es una de las plantas que es muy recomendable siempre para los terapeutas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.